Hilda Bernard es una de las primeras actrices argentinas con una extensa trayectoria de más de 70 años en radio, radioteatro, teatro, cine y televisión. De chica decidió abandonar la escuela para comenzar a estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, donde aprendió con grandes maestros de la actuación. Formó parte de innumerables elencos y se hizo muy conocida por la popular frase mamarrachito mío, junto a Oscar Casco en radioteatro. Bernard estuvo casada en dos oportunidades y quedó viuda de su último matrimonio. Tiene una hija, un nieto y un bisnieto. Habiendo pasado por todos los géneros, es una de las figuras más respetadas. Por eso, este año le fue otorgado un premio Martín Fierro a la trayectoria.